Primero fueron los residentes de los hospitales porteños, ahora los médicos del hospital de pediatría más importante de la Argentina, que es el Garrahan, que comenzaron un plan de lucha en el día de ayer, un plan de lucha que va a continuar en rechazo de recortes presupuestarios dentro del personal del Garrahan, no solamente para los médicos, sino también para los otros profesionales de la salud que también trabajan, como decíamos, en este hospital tan pero tan importante. Según la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, los trabajadores están recibiendo menor porcentaje del que le corresponde por la inflación y lo que están pidiendo, claro, igual en este caso que los residentes, una recomposición salarial y mayor presupuesto para el hospital. Este plan de lucha, decíamos, que va a continuar y va a continuar con otro paro como el que se llevó a cabo en el día de ayer, pero el próximo miércoles 23. Estos dicen los profesionales de la salud. Venimos llevando adelante el quinto paro en reclamo por, básicamente, lo principal es nuestra recomposición salarial. Venimos perdiendo salario desde hace bastante tiempo y, bueno, con la inflación y las paritarias que nos llegan, esto se ha recrudecido. Y veníamos haciendo distintas movilizaciones internas dentro del hospital, pero al no haber, digamos, una respuesta favorable a nuestros reclamos, estamos actualmente en el quinto paro y esta fue la quinta movilización que estamos haciendo. Hemos perdido aproximadamente un 40% de acá de nuestro salario por las paritarias que habían pactado los gremios UPCN y ATE, son del 60% y que lo que por ahora, digamos, se ha logrado es adelantar algunos de estos porcentajes de la paritaria ya pactada, que obviamente no es suficiente. ¿A cuánto pretenden llevar? Nosotros estamos tratando de conseguir una recuperación del salario de un 60-80% y, bueno, y de paritarias acorde a la inflación, que por ahora no se han negociado.